Ese cuento lo podemos leer y compartir. Yo sé que me embolato un poquito dando la, ¿cómo se llama? Como la dirección. Trataré de darla. Es rednelhuila.wordpress.com. Ahí ustedes pueden llegar. Ahí pueden llegar. Sin embargo, pues lo comparto en mi Twitter que es arroba andresvallejo21. Ustedes ingresan a arroba andresvallejo21 y ahí está. Ustedes simplemente ingresan a la noticia y pueden leer llamadas telefónicas y otros libros. Ya les estaremos hablando un poco más de este proyecto porque nosotros comenzamos este bloque musical o esta segunda hora del programa Mantén el Círculo Polar con Salvo Patria. Y nos acompaña ya su vocalista. Qué bueno tenerlo con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Daniel, estás viviendo en Bogotá. ¿Estás en Iwagén? ¿Dónde te encuentras? Estoy en Bogotá en este momento. Sí, señor. ¿Todos los integrantes del grupo ya están viviendo en Bogotá hace ratico? Sí, sí. Precisamente la banda se forma acá. Nos conocimos acá la mayoría. Pero todos son de Iwagén, ¿cierto? No, somos dos de Iwagén, un muchacho de Bogotá y un muchacho de Medellín. No, Daniel, cuéntanos un poco la historia de cómo se conocieron con David, con Mateo. Cuéntanos un poquito qué queremos saber. Es un proyecto que arrancó en el 2016 y, bueno, pensé que era, bueno, es un proyecto colombiano, que es lo importante. Están radicados en Bogotá, pero pensé que eran cuatro Iwagereños. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito esa historia de cómo se formaron. Bueno, pues, Salvo Patria empezó siendo un grupo de estudio. Nos reuníamos por las tardes a tocar, pues, como sin pretensiones, con mucha libertad, hasta que, pues, decidimos hacer música. Empezamos siendo tres muchachos de Iwagé, y, pues, que ya nos conocíamos de allá, y un muchacho de Bogotá. Luego, pues, quedamos Manuel, que es el baterista, y yo, que somos de Iwagé. Y conocimos a David Yepes de Medellín, que se integró a nosotros en el 2019, y a Mateo Cruz, perdón, a Mateo Muñoz, que se integró a nosotros en 2020, y él toca los teclados. Daniel, ¿por qué te costó un poquito empezar a cantar? ¿Por qué te tuvieron que empujar un poquito como para decirte, hey, canta, 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 que tienes buena voz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambio hubo? Y, pues, muy chévere, ¿no? Tomar esa decisión de cantar. Oiga, pero muy buena voz, muy buena. Y tocó empujarlo, tocó decirle, Daniel, póngase la camiseta. ¿Quién fue el que más lo presionó, Daniel? ¿Y por qué, digamos, esas dudas? ¿Había otro vocalista? ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas gracias, Paula. No, pues, es que con la voz pasa algo, y es que es un instrumento que uno tiene dentro, y que no se puede refugiar, como por ejemplo aquí detrás de la guitarra, pues, detrás de la guitarra. En cambio, con la voz, pues, uno no se puede refugiar, y es como una desnudez que es difícil de manejar, pero, pues, nada, fue Manuel Jaime es el que me dijo a mí que, pues, que era lo que yo más quería hacer, y yo le dije, no, pues, cantar. Y me dijo, no, pues, cante. Y, no sé, también tengo un gran amigo que se llama Miguel Zúñiga, que alguna vez me dijo que, que si uno iba a cantar, pues, había que hacerlo con el alma, y, pues, desde esa vez, trato de hacerlo siempre así. Bueno, pero arrancaste desde los ocho años con la música. La otra traversa, guitarra, bajo, y, y vos. He escuchado ahí muchas historias que tocar voz, perdón, tocar bajo, y cantar es un poco más difícil que tocar guitarra y cantar. ¿Hay algo cierto de eso? O, pues, que para mí es muy complicado interpretar cualquier instrumento, pero además cantar me parece muy difícilísimo, y ya hemos visto en todas las posiciones, es decir, baterista cantando, bajista cantando, vocalista, guitarrista cantando, son los más comunes. Pero si hay una dificultad mayor con el bajo, con la guitarra, o no es tal, Daniel. Pues, pues, digamos que eso depende. O sea, si, si requiere de mucha concentración, es muy chistoso porque a veces me dicen cuando estoy en vivo que, que me hace falta como, como tener más puesta en escena. Pero es porque estoy ahí súper concentrado con los dos instrumentos. Y lo que pasa es que cuando uno toca, por ejemplo, guitarra rítmica, pues, digamos que está pensando en los acordes y en el ritmo. Mientras que cuando está cantando y tocando bajo, está haciendo dos melodías diferentes, con dos ritmos diferentes al tiempo. Entonces, esto, pues, es un poquito más complicado, pero, pero pues, nada, ahí se le hace. ¿Qué tal, qué tal, qué tal lo, lo, lo modesto de Daniel, no? Daniel, Salvo Patria me recuerda un juego, Las Escondidas, ¿no? Y cuando, cuando tal vez yo me salvaba, o me salvaba, o no me encontraba más bien, decía Salvo Patria. Me gustaría saber si hace referencia también a ese juego. Sí, toda la razón, Paula. Hace referencia al juego y a ese, pues, a ese último participante del juego que iba y salvaba Patria por todos sus amigos. Entonces, digamos que, pues, eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestra música. Pues, como salvar la Patria, pues, de tantas cosas, de tanta tristeza, de tanta, pues, de tanto estrés en el que vivimos todos nosotros. Nos gusta pensar que Salvo Patria es una, pues, es como una república imaginaria que vive, pues, aquí en nuestro corazón, en nuestra cabeza, pues, donde no hay enfermedades, donde no hay tristezas, donde no hay pandemias, donde no hay corrupción, donde, pues, no, se muere la gente cuando no le toca. Necesitamos un poco más de esa patria. Y, hombre, pues, eso ya lo hace mucho la literatura, ¿no? Crean como su propio escenario, pues, sin ir más lejos. Gabriel García Márquez con Macondo, también inspirado en la literatura norteamericana. Pero en la música como que no es tan habitual. Háblanos un poco de ese trabajo creativo, porque está La Patria, evidenciado en el nombre de la agrupación, y también en un río, porque acabamos de escuchar la canción. Así que, háblanos un poco de ese río, porque el río, pues, hombre, para todos eso es vida. Es absolutamente todo, es absolutamente vital. Pero, ¿qué es eso de crear una patria? ¿Qué es eso de crear un río? ¿Qué es eso de hacer patria de una manera, digamos, como no tan habitual, no? Sí, sí, señor. Pues, bueno, Río Majanés también es un río ficticio, localizado en La Salvo Patria. Pues, esta canción, digamos que habla de, pues, principalmente del amor de pareja, pero, pues, con un tinte también como más patriótico, pues, como un amor hacia la cultura, amor hacia la música, que, pues, que en este país tenemos una riqueza infinita, cultural, musical, y, pues, amor hacia, bueno, hacia la naturaleza y hacia uno mismo, como dice la canción, pues, somos canción. Y ahí lo que quisimos decir es que cada uno de nosotros, pues, lleva muchas historias por dentro para contar. Cada uno es, pues, como un universo único y valiosísimo. Entonces, eso fue, pues, lo que quisimos hacer. Digamos que, pues, recurrimos a la imaginación y, pues, como a los sentimientos para quizás salir un poco de la realidad, que no muchas veces es la más bonita. De eso hablamos, digamos, en otra canción del disco. La última canción del disco, que se llama Gracias a la Vida, y les botó un dato curioso, se llama así, pues, porque quisimos agradecer. Pero también porque la primera canción del disco se llama Gracias, y la última canción se llama La Vida me sonríe. Entonces, el disco va de Gracias a la Vida. Y en esta canción de La Vida me sonríe, pues, también quisimos hablar de eso, de que la vida tiene sus altibajos, que no siempre es color de rosa, que no siempre podemos estar felices y positivos, pero que aún así es el regalo más preciado que tenemos, y que debemos apreciarla y debemos estar ahí como buscando todos esos mensajes y, pues, todas esas enseñanzas que la vida nos está dando todo el tiempo. Ya nos hablaste de Gracias, nos hablaste de La Vida, y, bueno, ya escuchamos Río Manes, pero me gustaría que nos contaras un poquito de cada canción, digamos, para que nos introduzcas a todos a este álbum, que tiene siete canciones, y hay una que me llamó la atención, Bolero de mi abuelita. Entonces, cuéntanos un poco de las demás. Bueno, pues, empecemos con esa. Digamos que, bueno, el tema principal del disco es el amor en sus diferentes manifestaciones. Entonces, en Gracias está, pues, el agradecer como una manera más de amar lo que tenemos. Está Todo se me olvida. Está El bolero de mi abuelita, pues, que es una canción que le escribí a la mujer más hermosa que he conocido, que precisamente ayer estaba cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Y quise hacerle un homenaje a ella, pues, por todas las enseñanzas, por todo el amor que me brindó, y, pues, por amarme desde el principio de mi existencia. Entonces, pues, quisimos retomar como las reminiscencias de la música del Caribe, del bolero, y hacerle un homenaje a su vida y a todos los esfuerzos que ha tenido. Bueno, digamos que también está El mar, que es una canción que escribí cuando fui al parque Tairona, en Santa Marta. Como que se me ocurrió allá la melodía y me la traje aquí para Bogotá. Y, pues, quise imaginarme como una pareja. O sea, en mi cabeza creé el cuento de una pareja que estaba en su intimidad, pasándola rico allá en el calor, como, digamos que afianzando sus votos. Y, pues, tuve la fortuna de poder volver y poder ofrecerse el almar nuevamente, allá al mismo lugar donde había llegado la idea a mí. Se la entregué como, como vea, aquí está. Se la devuelvo completa. Y, pues, afortunadamente pude hacerlo, pues, con mi pareja. O sea, como que esa historia que me había inventado pasó allá. Y, bueno, creo que ya expliqué todas las canciones. ¿Tenías pareja antes de ir al Tairona? No, se fue solo. ¿Pues? Se fue solo primero. Pues, me fui con mi familia primero. Ajá. ¿Pero tenías pareja? Sí, tenía pareja. Ah, bueno. Y volví y, pues, ya, una pareja. Ah, bueno. Yo dije, uy, se hizo realidad. Le quitaste la magia. Le quitaste la magia a Paula, ¿cierto? Sí, fue muy malvado. Pero estuvo buena, pero estuvo muy bella. Me encantó la de bolero de mi abuelita. O sea, no la tienes que cantar ahora, Daniel. Es que es muy, muy bella. Porfa, Daniel, anímate, si puedes, haz el esfuerzo de compartirla con nosotros. Sería muy lindo escucharla. Claro que sí. Sí, pues, aquí tengo mi guitarra. Pero hagamos una cosa. Díganle el nombre a su abuelita, como para ella, que cuando vea este video en YouTube, ustedes buscan la entrevista y dicen, mira, abuelita, acá está la canción, o sea, dedicada a ella, y ahí todos nos colgamos del bus y la escuchamos. Daniel, ya estamos listos, cuando tú quieras. Listo. Perdón, un momentico que me atoré con el agua. No te preocupes, no te preocupes, acá nosotros somos buenos para hacer tiempo. Yo pensé que eso era algo de los viejitos, de nosotros. No, a todos nos pasa. Y además que mira que él se lo pasa entre el río, el mar, el agua, el agua, el agua está todo el tiempo ahí. Entonces, ya está listo, Daniel Mendoza, salvo Patea. Y, por favor, yo te presiono, el nombre de tu abuelita, todo para esa mujer que cumplió años ayer. Sí, pues, mi abuelita es Lilia Rubio, de Sánchez, una mujer muy hermosa, con mucho perrenque, muy inteligente y muy risueña. Entonces, esto va para ella. Unas manos temblorosas, vestidas de lindas pequitas, sosteniendo con ternura un plato de rica comida. Ay, mi abuelita, ella cree en mis locuras, con su amor todo locura, guarda en mí su ilusión. Ay, mi abuelita, en sus manos hay dulzura, en su mirada hermosura, y amor en su corazón. Ay, mi abuelita, en sus manos hay dulzura, en sus manos hay dulzura, en sus manos. Cuando era un lindo niño, me mimaba y consentía, la alegría de mis ojos, abuela, mamá y mi tía. Ay, mi abuelita, en sus manos hay dulzura, y amor en sus manos, abuela, y amor en sus manos. Ay, mi abuelita, avejeces tu tesoro, pues, a través de los años, lo que sabes va de oro. Ay, mi viejita, luchaste toda tu vida, y nos diste alegrías, sin importar tu dolor. Y aunque la vida te haya dado amarguras, malos retos y penurias, jamás se olvidó de ti. Y a ti Dios siempre te cuida, te protege y te da vida. Ay, mi abuelita querida, siempre indeléla en mi ser. Ay, mi abuelita querida, siempre indeléla en mi ser. Tocando guitarra, cantando, bajo, flauta, no sé, tenías todo el talento también como para seguir con la música, igual se complementa muy bien. Pero háblanos un poco de esa decisión y algo que también necesita la banda, que es un ingeniero de sonido. Y tú como productor musical, pues también estás ahí. Pero, ¿pensaste mucho en el momento de escoger la carrera y esto? Sí, más o menos, pues digamos que mi título es de maestro de música, pero pues el énfasis fue ingeniería de sonido, sí. Ah, ya, ya, ya. Yo escogí ingeniería de sonido porque quería tener la posibilidad, como la facilidad de precisamente producir la música y llevarla como a una instancia, pues de disco, como un poco más profesional. Entonces, esa fue la razón principal de escoger ingeniería de sonido, pero pues igual dándole a la música con mucho cariño. Bueno, y con eso te diviertes más en el estudio, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde estudiaste entonces, Daniel? En la Javeriana. Me gradué en el 2019. Bueno. Precisamente los muchachos también son todos de la Javeriana. Son otros dos ingenieros de sonido y unos pianista clásico. En el, en, digamos que la agrupación tiene cuatro integrantes, pero yo en la canción de Río Mañez escuché una voz de una mujer absolutamente preciosa, debo decir también, ¿quién es ella? Cuéntanos quién es. Y cuéntanos, cuéntanos sobre el video, porque el video está hermoso, bien hecho, no sé, el tema de ella teniendo lulo y se agarran las manos, me pareció fantástico. Bueno, listo, pues, empiezo, empiezo con, con la chica que grabó, eh, es una amiga de la universidad, también ingeniera de sonido, se llama Carolina Salinas, ella es santandereana, canta hermoso y es productora vocal y está trabajando con mucha gente, todavía no se ha lanzado como artista, aunque ahí le estamos haciendo presión para que lo haga. Y el video, sí, pues, eh, quedó muy, muy chévere, estuvo a cargo de un muchacho que se llamaba Juan Diego Mamanché y su productora, lo realizamos entre Bogotá y Ibagué, fueron como casi 24 horas de rodaje seguidas. Y, pues, nada, quisimos, pues, bueno, él quiso representar ese, pues, como ese amor de pareja y nosotros quisimos, pues, mostrar que, pues, lo que les contaba ahorita, que somos canción, entonces, por eso, por eso salen varias personas, pues, que la gente que no nos conoce nos conociera, entonces, pues, por eso salimos tocando. Y, pues, al final, pues, el mismo homenaje que hacemos en la música con los instrumentos tradicionales, pues, porque esta canción sale de un chandé, que es un ritmo autóctono de la costa caribe, un ritmo de tambores. Y, pues, entonces, pues, está el tambor alegre, el llamador, la maraca, la tambora, la gaita. Y, entonces, al final de este video y al final de esta canción quisimos, pues, hacerle el homenaje y que ellos fueran, que esos instrumentos fueran el elemento principal. Bueno, hay, evidentemente, hay otras canciones, pues, como la que nos acabas de cantar, el bolero, pero, digamos que hay una tendencia hacia el reggae y hacia los ritmos caribeños. Y te quiero preguntar, ¿por qué específicamente esos ritmos? Pues, pues, precisamente por lo que nos hacen sentir, porque son unos ritmos, pues, pues, muy relajados, unos ritmos, bueno, digamos el reggae, pues, es como una vibra más relajada, pero, pues, también es una música contestataria, como con un mensaje. Entonces, pues, 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 por eso es que nos llama la atención y, pues, la música del Caribe colombiano, pues, nada, es más bien un homenaje al Caribe. También en alguna canción hay como influencias de la música del Pacífico, también como un homenaje a estas cosas que, pues, digamos que durante nuestra historia han sido tan golpeadas, pero que aún así nos han dado tanta alegría, tanta música. tanto, o sea, su comida es absolutamente increíble, entonces, pues digamos que por eso fue que quisimos incluirlas dentro de nuestro sonido. Sí, algo para aplaudir, Daniel, no es tanto una pregunta, una observación, perdón, por hacerla, yo debería solo preguntar, ay, pero se evidencia mucho el estudio que haces de la música colombiana, y eso es muy bonito porque ver toda esa investigación también en la música es muy agradable. Daniel, vamos a escuchar una canción más para despedirte, que es la canción El Mar, tú nos contaste la historia, también nos enamoraste, o sea, nos enamoraste hoy con tu abuelita, con El Mar también, cuando tocaste esa canción en El Mar, en ese sitio donde te inspiraste, sentiste, después le cambiaste algo, realmente ratificaste que la canción ya estaba lista, qué dudas tuvieron, porque yo no sé, creo que uno se enfrenta con alguien, enfrentarse, cuando no es la palabra, pero uno comparte la canción con alguien, y pues como que ese alguien no sabe de qué va la canción, le gusta, no le gusta, tú eres el que sabe de música, pues uno como que simplemente es si le gusta o no le gusta, pero El Mar, a la sensación, estuvo a la altura la canción, ¿cómo fue eso? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Uf, pues, digamos que, yo no sé si estuviera a la altura, pues porque, o sea, digamos que la naturaleza es absolutamente perfecta, ¿no? Con su sonido, con todo lo que significa, el olor, el olor, entonces por eso, no es lo mismo cantarle a una persona, pues para nosotros es también muy valiosa, pero todo lo que significa para ti, sí, sí, yo creo que también a la altura, parece una palabra un poquito fuerte, ¿no? Pero, ay, cuéntanos esa sensación, ¿qué pasó? ¿Quedaste tranquilo, satisfecho, tu pareja te dijo algo, fluyó la canción mejor de lo que te imaginabas? ¿Qué pasó? Sí, pues, fue un momento muy mágico, porque, pues bueno, digamos que al no ser una persona, pues digamos, al no haber juicios, del mar, creería yo, pues me sentí muy tranquilo, y fue como, como más bien una ofrenda, como yo devolviendo, como vea, vea lo que hice con lo que usted me dio, por decirlo así, y pues digamos, completando lo que decía ahorita, pues uno con el arte, como que está intentando, como que intenta, sin lograrlo, creería yo, pues representar la belleza de la naturaleza, y de, pues todas las cosas hermosas que hay aquí en el mundo, uno, como que hace unos intentos enormes, pero no los logra, entonces, sí, pues, pues fue muy bonito para mí, la verdad. Qué sensación, ¿no? Qué regalo uno poder estar allá, en ese sitio donde se inspiró, tocarla, y eso, me encantó, ofrenda, una ofrenda. Pues Daniel, nos tocó escuchar la canción, eso sí es culpa tuya, nos tocó escucharla, y te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado, a todos, buscarlos, 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 salvo patria, salvo patria, ya tienen una producción, vamos a estar ahí, yo creo que ya todos lo saben, en todas las plataformas, en las redes sociales, ¿están en todas las redes sociales, Daniel, o falta por ahí alguna, o hay una que digan, ah, eso no la manejo? Pues estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Spotify, y pues en las demás plataformas, Twitter todavía no, pero pues esperamos estar ahí, ahí más adelante. Y pues no, también agradecerles a ustedes, Andrés, Paula, por recibirme, por escuchar la música, por hacerme preguntas tan chéveres, y pues sí, pues a todos los oyentes por escuchar, no hay nada más, más bello para un artista que lo escuche. Y bueno, acá está esta prenda, Daniel, un fuerte abrazo, salúdame a todos los compañeros, y bueno, aquí, salvo patria, tienen que ser bien protagonista, bien protagonista aquí, ojalá que sigamos hablando, ¿vale, Daniel? Claro que sí, claro que sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, vamos con el mar, la tocan, o sea, la toco o la ponemos. Yo la tengo en vivo, pero ¿qué te vamos a decir a ti que no? Ven, ¿por qué no hacemos una cosa, Daniel? Como vamos a escuchar la canción en vivo, ¿por qué no nos compartes otra? Listo, de una. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cuál quieres compartir y nos hablas? Y con eso creo que hacemos como un programa mucho más amplio de su producción. Sí, bueno, les voy a compartir una canción que escribió un gran amigo, que se llama Edgar Flores, exintegrante de la banda, pero pues gran amigo todavía, que se llama Todo se me olvida, que es la segunda canción del disco, y pues nada, aquí va. En una nueva mañana, moderadamente soleada, en donde el aturdimiento domina mi corazón, mareado por el cansancio, por la exvidencia de las masas, me domina el pensamiento, todo gira alrededor. No, oh, oh. Una te nuevo sonaba, a lo lejos murmuraba, lentamente te acercabas, iba entrando en la zona. Debo admitir que mi padre, la desorientación, lo que es incierto, se va transformando en una canción, y lo que es cierto, es que cuando anochezca, quiero llenarte de tu voz. Quiero llenarte de tu voz. Que si escuchamos. Para, 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 para. Para, 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 para. Pequeño rayo de sol dirige este cuerpo frío por aquel viejo sendero Donde pudiera encontrarte a la orilla del vacío Se escuchaban los lamentos de los seres que añoraban Conmigo respirar arte Como el arte de respirarte Como el arte de respirarte Como el arte de respirarte Debo admitir que mi padre La desorientación, lo que es incierto Se va transformando en una canción Y lo que es cierto es que cuando anochezca Quiero llenarte de tu voz Quiero llenarte de tu voz Todo se me olvida, todo es diferente Cuando estoy con vos Todo se me olvida, todo es diferente Cuando estoy con vos Todo se me olvida, todo es diferente Cuando estoy con vos Daniel, que maravilla De nuevo, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo Todo se me olvida Está bien linda, ¿no? No, el álbum, el álbum está precioso ¿Álbum o EP? Pues es un EP por la duración EPE, EPE Pero bueno Pues ojalá lo disfruten Gracias por tenerme aquí Gracias por escucharme Y pues un abrazo Y recuerden que la vida no sonríe Siempre Aquí, Salvo Patria En la U90.4 EPM Stereo Mientras caminamos sobre la arena Las huellas que dejas se hacen perpetuas En mi